¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido. Fijaos, últimamente, sobre todo en la última semana, me he sorprendido mucho por algunas cosas que están pasando en todo el mundo que son absolutamente increíbles. No las vemos, la verdad, mucho en los medios. Nadie nos las cuenta. Y algunas de ellas son, ojo, cosas que tienen intereses ocultos detrás. Pero la verdad es que son muy ciertas. Es decir, por ejemplo, a las televisiones no les conviene contarlas. Bueno, yo os diría que estuvierais atentos porque se viene un programa bastante interesante. No me lío más. Comenzamos. Seguro que muchos de vosotros recordaréis la misión Chang'e-5. Una misión que comenzaba el 23 de noviembre del año 2020 y que pretendía traer muestras del suelo lunar por primera vez desde 1976. Y además serían las primeras muestras del lado oculto de la luna y las primeras muestras traídas por China, ya que es una misión china. Bien, la misión, sobra decir, que fue todo un éxito y tuvo, la verdad, yo creo que poca repercusión en los medios de comunicación. Pero las muestras efectivamente se entregaron correctamente el 16 de diciembre del año 2020. Bien, pasaron los meses y nueve meses después se mostraban interesantes resultados obtenidos de esas muestras. Llama la atención que el estudio encontró que el lugar del aterrizaje es una de las regiones geológicas más jóvenes de la luna, de unos 2.000 millones de años de antigüedad. Pero luego llegaba algo intrigante. Las muestras lunares. Esas muestras, cuando se entregaron a la Tierra, mostraron un suelo bastante suelto, formado durante 2.000 millones de años. Todo como resultado de la fragmentación y aplastamiento de rocas bajo la influencia de impactos de meteoritos y asteroides. Vamos, lo que se esperaba. Pero ojo, al analizar bien las muestras encontraron cosas ya un poco más raras. Fijaos, el 90% del material de la zona donde se recogió la muestra era, bueno, el material que estamos explicando. Material, pues eso, sometido a impactos de meteoritos, material local de la zona. Pero un 10% del material de la muestra no pertenecía a ese lugar. Y en el informe lo llaman materiales exóticos. ¿Qué son esos materiales exóticos que encontró China las muestras lunares? Pues la verdad es que no han dado demasiada información, o al menos no la han dado muy concreta, pero sí han dicho que es material de la luna que viene de zonas muy remotas, de hasta 1.300 kilómetros de distancia, al lugar de aterrizaje de la nave china. 1.300 kilómetros. Algo muy gordo pasó en la luna que trasladó material a 1.300 kilómetros de distancia. Y esto es cuando menos bastante desconcertante. Y ahora una noticia, atención, que no vais a ver en la televisión, es que no la vais a ver ni de broma. Y es que este último invierno en la Antártida fue el más frío jamás visto. Sí, como lo estáis oyendo, este último año, este último invierno en la Antártida, fue el invierno más frío desde que se comenzó a medir temperatura allí, con zonas donde se alcanzaron casi los menos 100 grados centígrados. Algo nunca visto. Esto fue el resultado de una investigación publicada en The Washington Post. Y este hombre que estáis viendo, Stefano Di Battista, un periodista, lo comentó en Twitter. Otro hombre, Richard Puloser, un científico investigador de la Oficina de Asimilación y Modelado Global de la NASA, tuvo que reconocerlo y confirmarlo. Luego apareció en algunos medios muy discretamente. Y no se volvió a tocar el tema, y el tema es muy relevante. Y es que es así, hubo un silencio tremendo, pero la noticia es real como la vida misma. En la Antártida hace más frío que nunca. Así que, supuestamente, no se está derritiendo, como nos lo cuentan. De nuevo, efectivamente, la censura brutal con estos temas, a mí por lo menos me va a impedir hablar de ahora en adelante, así que posiblemente será la última vez que hable de estas cosas, porque es que directamente no me dejan. Pasa lo mismo que con otros temas polémicos de los últimos dos años, todos os imaginaréis, que, bueno, no dejan sencillamente hablar de esto. Pues ahora de este tipo de temas, pues tampoco. Es decir, no se pueden negar determinadas cosas y punto, nada más. Así que, bueno, yo lanzo este mensaje y después que la gente piense por sí misma si quiere. Pero, bueno, vamos con algo que también es muy interesante, porque hay que ir avanzando temas. Fijaos, pocos se han enterado de una noticia muy relevante, la verdad, y es que se pudo haber descubierto el eslabón perdido de la vida en una nueva investigación. Y no os he hablado mucho de esto, pero es algo muy relevante también. Y es que teorías de la aparición de la vida en la Tierra hay muchas. Comúnmente defendemos en este canal la panspermia. Sin embargo, se sigue resistiendo el paso de lo inerte a lo animado. O mejor dicho, el paso de lo químico a lo biológico. Pero en un nuevo artículo publicado en la revista Nature Communications, investigadores de la Universidad de Hiroshima detallan cómo crearon protocélulas autorreplicantes en el laboratorio. En lo que ellos llaman el eslabón perdido entre la química y la biología en el origen de la vida. Pero, ¿cómo han hecho? Pues fijaos, primero crearon una molécula de aminoácidos, luego añadieron agua templada y dejaron la mezcla reposar y la observaron y la dejaron ahí a presión atmosférica normal. Los investigadores encontraron que las moléculas se organizaban en péptidos y luego formaban gotas espontáneamente. Al agregar más aminoácidos, los científicos observaron que estas gotas crecen en tamaño y luego se dividen. Un proceso comparable a la autorreproducción de células biológicas. Pero lo más sorprendente no es eso, sino que lo más sorprendente es que algunas de esas gotitas concentraron ácidos nucleicos que transportan información genética. Desde luego esto es un gran paso para entender cómo surgió la vida en la Tierra y quizás estamos cerca de entenderlo completamente gracias a esta investigación y otras que haya un futuro que se basen en este método. Estamos en una era donde curiosamente aparecen nuevas enfermedades cada cierto tiempo, lo cual a mí personalmente me parece bastante sospechoso. Es llamativo la aparición de una enfermedad desconocida que se dio a conocer hace semanas en Canadá. La enfermedad afecta directamente al cerebro y ya fallecieron al menos 6 personas. Otras 48 ya han sido afectadas por esta extraña enfermedad. Causa, confusión, mareos, alucinaciones, pérdida enorme de memoria, enorme. Una pérdida completa de memoria prácticamente y pérdida también de la movilidad. La Agencia de Salud Pública de Canadá dio la voz de alarma y hasta hoy no se sabe qué demonios pasa, no se sabe qué enfermedad es. Y además esta noticia no está saliendo en medios ni en la televisión. Es decir, está pasando bastante desapercibida. Sin embargo, los médicos canadienses avisan que esto no parece ser genético y que esta enfermedad no tiene cura. Me pregunto qué demonios pasa aquí. ¿De dónde salen estas enfermedades? Poco se ha hablado también de esto, pero es muy, pero que muy raro. Y es que China está extremadamente preocupada por un incidente extraño que ocurrió en el mar del sur de China. Y es que un submarino nuclear de los Estados Unidos impactó con lo que se definió como un objeto desconocido. Según algunos portavoces chinos, Estados Unidos está encubriendo el incidente y retrasando la publicación de información, actuando de forma opaca e irresponsable. El submarino en cuestión es el USS Connecticut. Es un submarino nuclear y, como os digo, chocó contra algo enorme que iba muy rápido el 2 de octubre de 2021. Todo durante una misión en el Indo-Pacífico. El gran impacto provocó heridas en 11 tripulantes de la nave y se descartó una roca o algo que tenga que ver con la naturaleza y con el fondo marino. Para colmo, la parte delantera del submarino se dañó mucho y al final tuvieron que ir a la isla de Wan para repararlo. Yo me pregunto, ¿qué ha sucedido aquí? ¿Por qué ocultan este incidente? ¿Por qué no se sabe nada de ese objeto contra el que impactó el submarino? No sé, aquí hay cosas muy raras que se deben, yo creo, esclarecer lo antes posible. Yo por ahora prefiero no especular, pero huele raro, ya que el objeto, según indican, iba muy deprisa a saber contra qué chocó ese submarino, que además es nuclear. Ya, hasta aquí el programa de hoy. No olvidéis comentar, dar like. Y bueno, como siempre os espero aquí abajo, en las redes sociales, que bueno, que ahora como muchos conoceréis en mi perfil personal, pues hemos empezado a subir pequeñas sesiones, alguna música mezclada. Y bueno, os espero por allí también. Y bueno, desde aquí os mando un abrazo tremendo y esperando, por supuesto, que seáis muy buenos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.